Hola, mi nombre es Yasuhiro Ono, soy japonés terapeuta. Hoy también gustaremos de explicar tratamiento de medicina oriental y hoy es causa de donde problemas de enfermo, insomnio, depresión, asma, dolor de asiática, muchas cosas. Explicar por qué aparecer el enfermo de estos. El cuerpo es siempre mostrar, el cuerpo a donde sitio mostrar donde problemas, aviso, cómo mostrar el volumen, duro, tiene temperatura, febre, siempre aparecer estos. Occidental pienso, febre, pienso colocar la temperatura a 36 grados, no es este, el cuerpo cuando tocar, no es todo temperatura mismo, algo más caliente, algo mucho frío. Temperatura del cuerpo no es todo mismo. Generalmente, temperatura donde más alto, tiene inflamación, donde zona X, acumulación de toxinas. Esto todo analizar, tocar esto, podemos descubrir problemas de su salud. Por ejemplo, depresión, mucha hora aumentando. Depresión generalmente, primero aparecer insomnio, dormir malo. Y cuando mucho tiempo dormir malo, cerebro no descansar, aparecer depresión. Al contrario, cuando depresión, cuando dormir mejor, insomnio mejorado, curar también depresión. ¿Dónde el problema de insomnio, depresión, depresión? La zona aquí. Justo cerca del terminal o eso. La zona derecho. La zona derecho, la zona que causa de insomnio. Aquí es mucho duro, mucho volumen. Algo cuando tocar, parece como piedra. Esta zona o esta zona aquí que causa de toxinas, acumulaciones de insomnio. Cuando aquí quitar, naturalmente puede curar. Entonces, cuerpo es mental también mismo. Frente de toxinas, acumulación es estudio, pensar, etc. Y atrás es emociones. Mucho emocionado, personas emocionadas, atrás de acumular toxinas. Entonces, preocupación es teoría, emoción. Dos cosas a utilizar. Por eso, topo de cabeza acumulando toxinas. La preocupación aquí. Estudio, mucho estudiar, mucho pensar, va a frente. Mucha persona, emoción triste, algo enfadado. Cualquier emoción, siempre algo muy diferente o acumulación. Son las temperaturas diferentes. Cuando tocar, entender. Temperatura, no es mismo. De algún cuerpo, a veces, cuando tocar cabeza, algún sitio parece salir fuera. Como, como parecen huesos. Esta es toxina de cabeza. De, por ejemplo, dolor de cabeza. Doro de cabeza, frente, cienes, etc. Este costa, cuando tocar temperatura podemos descubrir. Causa es muchas veces. Cueja, atrás de cabeza, etc. Depende de zona, donde acumulación, falta de oxígeno, dolor de cabeza aparecerá. No es solamente síntoma, tiene que buscar causa. La zona aquí, finalmente, aparece dolor de cabeza. Cienes, generalmente, como lado. Un poquito, tiene huecos. Por eso, fácil acumular toxinas. Por eso, cuando cienes, toxinas, solidificación, acumulación, esto podemos eliminar toxinas. Pero también, como las personas, como las otras cosas. La zona aquí es mucho acumulado, pero ambos son acumulación de las toxinas, pero el derecho es el mismo. Algunos existen también frente, la zona frontal, o cerca de los ojos, y acumulación de las toxinas. Esto también, cuando tocar, tiene más febre alta, temperatura alta, o duro, volumen, cuando acumulado aparecen tonturas, o vultigen aparecen. ¿Qué es lo que tiene la zona frontal? Sinusitia es simple. Sinusitia es más atras de cabeza. Frente a un poco de esta zona, donde hay una soledificación de las toxinas. Generalmente, sinusitia, cuando tocar, nariz, cuando se cargara, que como puja, si poquito tocar, ya dolor mucho, sinusitia generalmente mucho avanza. Si no tocar, no tanto dolor, todavía menos. Esto puede analizar también problemas sinusitia. Sinusitia es como zona aquí, tratamiento, tiene que tratar. También podemos mejorar. ¿Qué es lo que tiene la zona frontal? También problemas son zumbidos mismos. Sinusitia es la misma zona aquí. La misma zona en el caso de los zumbidos. Zumbidos son un poco difícil. Tener mucho aquí la soledificación muy fuerte, un poco difícil para mejorar. Pero podemos tratar. A veces aparece el paralisis de la cabeza. Es decir, la zona del músculo. Tendón. A veces, el gángulo. Cuejo. Ombro. Igualmente. Cuando te para. Encantar. Loco escalera. En dejar. Y orales. Dero. Esta zona, la droga. Donde soledificación. De toxinas. Eso también podemos eliminar toxinas de esto. Puede mejorar. ¿Qué es el estómago? El diáfragma va a acumular, por eso no puede subir o bajar, el pulmón no puede funcionar, aparece el asma. Pero tiene que eliminar toxinas. Hay algún problema, anca, dolor anca, músculo, cuando dentro de toxinas, dentro de músculo en toxinas acumular, músculo de durecer, sobre siática, sobre siática, dolor anca, cuando músculo, cuando tenemos dentro de toxinas acumular, traer, extraer, juntar, en contraer. Esto, aparecer con menos, aquí zona muy menos, y apretar, de dolor anca. El músculo, cuando todos tenemos toxinas, por eso con puntal, esto, generalmente esto. Y cuando músculo, toxinas acumular, problemas con puntal, anca, por eso dolor gasta. Y mucha gente piensa en problemas de osos, pero no es de osos. Causa músculo solidificado, acumulación de toxinas, por eso aparece el problema de osos, anca, articulación. Tratamiento es tener que tratar este músculo, donde toxinas acumular, necesidad de tratamiento. No es tratamiento solamente síntomas, buscar causa. A veces, como siática, mucha gente tiene hernia, o médico dice hernia, o dice que no es solamente hernia. Generalmente, dolor de cadera, dolor de costa, es una zona como ilíaco, ilíaco o coccius. Coccius, generalmente puede movimiento un poco, puede movimiento tener, pero cuando mucha solidificación de toxinas, no tener movimiento. Cuando duro, no movimiento, después de influenciar de dolor costa, dolor anca, ciática, hay influencia de esto. No es solamente problema de hernias, varias causas existen. Todo lo mismo, ciática tiene como músculo, músculo de piriforme. Como zona aquí del músculo, cuando mucha solidificación, apretar, bajo tiene nervio. Porque es apretado, por eso aparece el dolor de ciática. No hay problemas nervios, problemas con músculo, zona aquí, zona músculo, cuando toxina solidificar, apretar, dolor. La causa generalmente tiene músculo problemas. Por lo mismo, también mismo, dolor de costa aquí, porque músculo toxina, por eso, para endurecer y juntar, por eso, final, aquí, tener fuerza. Y por eso, dolores. La causa, muchas veces, toxina acumulación de músculos. A veces, dolor de costa, aquí, dolor aquí, influencia el hombro. Cuando músculo aquí, zona muy duro, y esticar, juntar, y por eso, al final, aparece el dolor. Síntoma aquí, causa aquí, también existe, depende de caso a caso, por eso, tiene que buscar, febre, duro, dolor, donde solidificación del cuerpo, de músculo, tiene que descubrir eso. Escolosis, también mismo, con músculo, cuando zona aquí, es muy solidificado, muchas veces, con separación, de final, columna, para doblar. La causa, muchas veces, es músculo. Lógico, toxina va, donde acumulación, depende de personas, músculo, osos, tendón. Donde, toxina, solidificación, lógico, diferente, pero muchas veces, músculo, generalmente, solidificación de toxina, influencial de osos. De algún, cuando, pequeño, subir la escala, pequeño, caminar, cuesta respiración, no hay problema, por más. Problema, muchas veces, el coxis. El coxis que no funciona muy duro, no funciona bien, cuesta mucho, por eso, parece difícil para subir las escalas. De alguna persona, caído, muchas veces, escogeado, o sea, a veces, músculo del lado, de coxa, acumulación de toxina, no mucho movimiento bien, y aparece eso. Así que, síntoma y causas no hay mismo sitio. Síntoma y causas no hay mismo sitio. Muchas gracias. 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 Gracias.